Vale, entonces, como continuación lo que queríamos era que, bueno, que me fuera llevando a la cuenta del número de intentos y una vez que acertara, igual que en el otro, se me grabara el número de intentos, ¿vale? Entonces, en este diseño, ¿vale? Aparte del número y tal, aquí abajo me faltaría poner el campo para que el señor escriba su nombre, ¿vale? Entonces, lo voy a meter aquí abajo, lo voy a meter aquí abajo, voy a poner un label, que ponga nombre, como text, que ponga nombre, aquí está, nombre, bueno, nombre dos puntos y aquí un text fill de estos, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar algo así como txt nombre txt nombre En principio, este text fill le voy a poner deshabilitado, le voy a quitar el texto y le voy a deshabilitar, ¿vale? Entonces, en la propiedad enable, que está seleccionado, que está true, lo deselecciono para que se quede a false, ¿vale? Porque este campo solamente se va a poder habilitar cuando el señor haya ganado, bueno, o sea, haya terminado ya Y un botón que será el de grabar puntuación, que le voy a llamar btn grabar puntuación, para luego saber cómo se llama Como... vamos, para acordarme, ¿no? btn grabar puntuación Y le voy a poner como texto grabar Vale, y se me olvida ponerle enable false Enable, enable, ¿dónde estás? Aquí False, ¿vale? Bien, entonces Lo que se hace es Bueno, esto lo cuento luego, lo del option panel este Entonces, si el número aleatorio, el save Bueno, entonces, primero lo que necesito es llevar la cuenta del número de intentos, ¿vale? El número de intentos A ver, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo aquí le dé al botón de grabar, ¿vale? Llamaré a un método, ¿vale? Y ese método cogerá el nombre del usuario y el número de intentos y lo grabará, ¿vale? Por lo tanto, ese número de intentos se tiene que ver desde ese método ¿Vale? A ese método le voy a ir aumentando cuando pinche en probar Cada vez que yo pinche en probar, pim, 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 ese número, el número de intentos se va a ir aumentando ¿Sí o no? ¿Vale? Luego, en el método que yo llamo al darle a probar, se tiene que ver Y en el método en el que yo use grabar, también se tiene que ver ¿Vale? Entonces, como se tiene que ver en esos dos métodos Lo suyo es que sea una variable de tipo global ¿Vale? Que por cierto, podríamos poner aquí también Podríamos poner aquí un número de intentos ¿Vale? Creo que quedaría bien Text, 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 text Número de intentos ¿Vale? Y aquí un text field Que se llame algo así como N intentos Le quito el texto Y le pongo TXT Número de intentos, ¿vale? Vale, en este número Aquí en este text field Es donde voy a ir poniendo el número de intentos ¿Vale? Le doy a grabar Y me vuelvo a mí Está a mí aquí Entonces lo que he dicho es que ese número de intentos Debería ser una variable de tipo global ¿Vale? Int, número de intentos Podemos empezarlo en uno Empezarlo en cero ¿Vale? Vamos a ponerlo en el cero Porque Ahora el funcionamiento es un pelín diferente ¿Vale? Solamente cuando yo le de a probar Es cuando realmente puedo aumentarlo ¿Vale? Entonces Vuelvo a mi diseño Entonces Perdón Entonces El botón comprobar ¿Vale? Mira a ver si está bien En cualquier caso Si yo le de al botón comprobar Ya ese número de intentos Ya lo puedo aumentar ¿Vale? Y a la vez que lo aumento Si quiero que salga En ese campo de texto En ese text field Debería setearlo ¿Vale? Atención Esto me habéis preguntado a algunos Y tenéis toda la razón ¿Vale? Este set text Si me pongo encima A ver Vale Bueno, no sale A ver si no tarda mucho En cargar Lo que quería deciros Es que recibe como argumento Aquí está Un string ¿Vale? Sin embargo yo lo estoy Intentando pasar un int Un entero ¿Vale? Entonces ¿Cómo se hace para pasar De string a Perdón De entero a string? Pues hago string Punto value of ¿Vale? Y le paso el número De intentos ¿Vale? En este caso El número De intentos Ok Entonces Vamos a ir probando ¿Vale? Vamos a ver que realmente El número de intentos Se va aumentando Hay un pequeño problema Y es que Cuando la aplicación Por primera vez se carga El número de intentos A ver, espera Que se ha quedado un poco tostado Le doy a empezar el juego El número de intentos No me pone nada ¿Vale? Hasta que yo no meto aquí Aquí debería poner un cero ¿Sí o no? Sin embargo no pone nada Hasta que yo no le dé a probar No va a salir nada ¿Vale? Y debería salir algo ¿Vale? Vale Enhorabuena Y toda la pesca Bueno, entonces Para hacer que En el número de intentos Siempre salga algo Opción 1 En la vista diseño Me voy Y su texto Lo pongo ¿Qué es el primer valor Que tiene que tener El número de intentos? El primer valor Que tiene que tener Es cero Así que en el text Puedo ponerle un cero Esa sería una opción Y otra opción Sería Cuando yo le dé al botón De empezar a jugar Setearle ese valor ¿Vale? Creo que es más correcto Así que esto Lo voy a quitar de aquí ¿Vale? Y va a ser Cuando yo le dé al empezar juego Perdón que está Perdón que me he ido aquí Al botón Empezar mouse Aquí es donde voy a setear Ese Número de intentos A cero Ese campo Se llama TXT Número de intentos Lo seteo Aquí le puedo poner un cero Así Tal cual Directamente ¿Vale? Porque es lo que Vamos a A poner aquí Vale Seguimos Volvemos al diseño Cuando Acierte ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que habilitar Este campo Del nombre Y el botón de grabar ¿Vale? Así que me vuelvo A mi campo A mi código Entonces cuando acierte O sea Aquí Debería coger Mi Texto Usuario ¿Cómo le llamamos? Nombre usuario Texto nombre Set enable True ¿Vale? Para que se pueda escribir Y el botón De grabar También al set enable True Bueno Antes Cuando Cuando no teníamos nada De esto De Setear O sea De habilitar O deshabilitar Os dije Que había como que inventarse Un método Que llamáramos Acciones Enhorabuena Es decir Cuando tú lo haces bien Hay una serie de cosas que hacer Y entonces Lo que yo proponía Creo que no os lo dije Pero lo que yo quería proponeros Era Toda esta historia ¿Vale? Ponerla en un método aparte ¿Vale? Acciones enhorabuena Es decir Cosas que hay que hacer Cuando el tío lo hace bien Deshabilitar este botón Habilitar el otro No sé qué Lo que sea ¿Vale? Pero bueno Como ya está aquí Como ya está aquí Puesto Pues lo dejamos aquí ¿Vale? Bien Entonces Yo le doy al play ¿Vale? Cuando doy a empezar el juego Es cuando me sale el número de intentos Y me pone Introduzca un número Por cierto Este número de intentos Este campo Realmente debería estar Siempre deshabilitado Un campo Cuando un TEDxField Está deshabilitado Yo como usuario No puedo poner aquí un número ¿Vale? Pero el programa La aplicación Si puede cambiarlo ¿Vale? De manera que Los suyos que estuviera deshabilitado O incluso que fuera un label ¿Vale? Realmente los suyos que fuera un label ¿Vale? Que el usuario sabe que eso Él no lo puede tocar Vosotros A decir Ya estamos educados ¿No? De alguna manera nos han educado En que Todos sabéis que En este campo cuadrado Blanco se escribe Y aquí No se escribe En Introduzco un número No se escribe ¿No? Entonces Ese tipo de información Visual Que le damos al usuario Pues Y que ya conoce Porque ya Ya lo ha aprendido De otras aplicaciones Lo suyo es ponerlo en práctica ¿Vale? Entonces Ponerlo en práctica Significaría Este número de intentos No debería ser un Edit text ¿Vale? Debería ser un label Pero bueno Eso lo podemos cambiar luego Entonces Introduzco un número 8 Menor 6 Esto del número Pensado es menor Fijaos Da la impresión ¿Vale? Esto al usuario O sea Nosotros lo hemos programado Y sabemos que está haciendo algo Pero Bueno También porque aumenta esto Pero Igual Ahora vamos a ver Otra manera de hacerlo ¿Vale? Que además es más llamativo ¿Vale? 4 2 Oye Oye Que lío es este Ya hemos hecho todo ¿No? Madre Que lío es este ¿Qué ha pasado? Bueno No sé que ha pasado Vale Entonces Ahora Se me habilita Se me habilita Este campo Para esquivar el nombre Y el botón de grabar ¿Vale? Bueno Entonces Este es digamos El funcionamiento Que yo quiero ¿Vale? Para la pantalla Para el formulario Y ahora vamos a ver La lógica Cuando yo ponga aquí A Pepe ¿Vale? Este botón de grabar Tiene que ver Cuántos intentos llevo Cuál es mi nombre Crear un objeto ranking Y pasárselo Al acceso fichero Para que lo grabe ¿Vale? Pues venga Bueno Ahora no hace nada ¿Vale? Pero cuando lo haga Va a hacer eso Entonces Ese botón de grabar Está aquí Y le vamos a decir Que en los eventos Cuando alguien le clique Vamos clic Que llame al método Btn grabar puntuación Vale El método Btn grabar puntuación Lo primero que hace Es ver Cuál es el nombre Del usuario Que ha escrito Que está en Txt Nombre.gettext Y bueno La puntuación No hace falta Que la busque Porque es una variable global Ahora con estas dos cosas Me voy a ir aquí Me voy a fusilar Lo del mayor Menor del otro día Por lo menos La clase ranking Si lo encuentro Aquí está Vale Voy a copiar El acceso a datos Y el ranking ¿Vale? Así que lo cojo Lo copio Lo pego aquí Esta mañana Vale Refactor Perfecto Vale Entonces ya me puedo crear Un objeto de tipo ranking Aquí Digo ranking R New ranking Y que le paso El nombre y el número de intentos Vale Y ahora me voy a mi acceso a datos Y digo Grabar ranking R ¿Vale? Vamos a ver si esto funciona Grabar Voy al play Eh Fijaos Yo veo esto Y me entran ganas de escribir aquí En el número de intentos ¿Vale? Así que Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo ya No vamos a esperar ni un minuto Bien El número de intentos Lo que vamos a hacer es Para evitar eso Como primera medida A ver Lo suyo es que fuera un label Pero Si no Para hacerlo rápido Lo que vamos a hacer es Ponerlo a deshabilitado ¿Vale? Así que El número de intentos Lo ponemos a Eh Nos vamos a las properties Y en enable Lo ponemos a False ¿Vale? Para que no esté habilitado Grabamos Damos al play Vale Ahora es otra cosa O sea Aquí El camino es único Le das al botón de empezar el juego No hay otra ¿Vale? Y veis que ahí me sale El número de intentos Sale un poco feo Con lo cual Lo suyo en verdad Es que fuera un label ¿Vale? Porque ahí queda como Venga Vamos a empezar El 8 Menor El 6 El 4 A ver El 2 Madre mía A ver que pasa El 1 Esto está mal A ver Pero es que el 3 Es que he puesto todos Bueno Bueno Enhorabuena Se suponía que era el 3 Pongo aquí Luis Le doy a grabar ¿Vale? ¿Veis? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haría un usuario normal? Le daría 17 veces Hasta que esto Respondiera de alguna manera Lo he podido grabar No lo he grabado No sé qué ¿Vale? Nosotros como sabemos Que es nuestro programa Y es un poco churro Sabemos que Si me voy a acceso datos Y consigo encontrar la ruta Que está en D-ranking Probablemente salga Luis 30 veces Si es que lo ha grabado ¿Eh? Aquí tenemos esto Botón derecho Editar Botón Y aquí está Todas las veces Que le he dado el botoncito Solución Le aviso Ya lo he grabado Gracias Y le deshabilito el botón ¿Vale? Incluso le borro el nombre ¿Ok? ¿Vale? Para evitar que Se ponga como loco A darle al botón Bien Pues Vamos a hacerlo así ¿Vale? Para hacerlo Un poquito más redonda ¿Vale? Entonces El acceso a datos Este Bueno El grabar ranking Fijaos Este grabar ranking No me decía Si la cosa había ido bien o mal ¿Vale? O sea Si me lanzaba una excepción Me lanzaba una excepción Pero yo quiero Yo quiero desde mi Juego mayor menor No, perdón Desde mi mayor menor ventanas Cuando yo grabe el ranking Aquí en acceso a datos Yo quiero que esto me devuelva un boolean Para poder decirle al usuario Todo fue bien O algo fue mal ¿Vale? Entonces digo Boolean Grabación ok Por ejemplo Igual a esto ¿Vale? Se me pone en rojo Porque este método ahora mismo Es void ¿Vale? Pero voy a poner boolean Y como siempre Si consigo crear esto Escribir y cerrar Digo return true Y si no Aquí O en el catch En cualquier otro sitio Estaría bien Hago un return false ¿Vale? Bien ¿Y ahora qué hago? Bueno pues digo Y esto Ojo porque quiero que lo veáis Voy a sacarle un alert ¿Vale? En javascript se llama alert Aquí se llama option panel If Grabación ok Es igual a true ¿Vale? Esto creo que lo puse Lo puse una vez ¿Vale? Voy a ponerlo más veces Esta condición que yo pongo aquí Es exactamente igual a esta Es igual Es igual ¿Vale? Es igual Si la grabación está ok Porque eso ya es true O false directamente Entonces ¿Qué es lo que hago? Bueno pues crear lo que se llama Un joption panel Y lanzo un mensaje ¿Vale? Un message A ver dónde está Show message Show message ¿Vale? Vale El primer argumento Se pone a null Porque es el parent Y el segundo Ponemos Puntuación grabada Con éxito ¿Qué? Perdón Esto es una clase Que se llama Joption panel ¿Dónde sale esto? Ahora lo vas a ver Puntuación grabada Con éxito ¿Vale? Una vez Que he grabado La puntuación Lo que os digo Vacío el campo de nombre Lo pongo a vacío Y bueno Deshabilitaría los botones Btn grabación Btn grabación Punto Set enable A false ¿Vale? Es como Volvería a dejarlo Como si volviera A empezar A jugar De nuevo ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más habría que deshabilitar? Ya está, ¿no? Porque nosotros ya estaban deshabilitados Ah Ah, no, no Bueno, vacío esto Y lo deshabilito Set enable No, editable no Vale Venga, vamos a ver Ahora Si se nos ha olvidado algo Le doy al play Venga, a empezar el juego El 2 El número pensado Es mayor El 3 El 4 El 5 Aquí hay algo raro, ¿eh? El 6 El 7 Uh ¿Qué va lento o qué va mal? Es que No puede ser Que ya veis 2, 5, 5, 6, 7 Y cuando llego al 8 Me dice que es menor Aquí hay algo chungo Aquí hay algo chungo No debería No debería Porque Eso lo he puesto En A ver, ¿sabéis qué pasa? Vale, ¿sabéis lo que creo Que está pasando? Eh, no Bueno, clean and build Vale Es una buena Pero Lo que voy a hacer Yo creo que es Debuguear If Numero Ta 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 Bueno Yo creo que voy a poner aquí Un puntito de ruptura A ver qué está pasando ¿Vale? Vamos a ver el debugging Empezar juego Empezar juego El 8 El 8 Lo voy a probar Y Eh Y se ha quedado Alguien más tostado No 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 creo que sea eso Bueno, vamos a ver El aleatorio Es el 3 ¿Vale? Vamos a Dejarle que siga Me dice que es menor Vale El 6 Es que yo no creo que sea Que vaya lento Vale Seguimos El 1 Aquí me tendrá que decir Que es mayor Es mayor Esto está bien A ver el 4 Hoy algo raro Ahora a lo mejor no va a fallar Pero vaya a borrar Aquí Ahora lo hace bien Pero hay algo raro Manuel Bueno Aquí vamos Manuel Vamos a grabar Hay algo raro ¿Ves? Vale Hay dos Es que a ver Yo creo que es que El problema es que yo creo que hay 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 dos como escuchando En este caso Yo creo que el empezar Hay alguna Hay algo ahí que está Como dos escuchando A los botones ¿Vale? Entonces Vamos a ver El empezar Tiene como dos Eventos escuchando Vale Entonces vamos a quitar Vale Para que solo tenga uno cada uno No sé si es esa la opción El problema ¿Vale? Este probar Este probar solo tiene uno No sé No sé No sé Hay algo raro aquí Y hay algo raro aquí Y grabar Grabar Hay algo raro Empezar juego Ocho Ocho Menor Siete De verdad Ahora sí Seis Enhorabuena Enhorabuena Vale Lo que vamos a hacer es Bueno Si queréis Lo termináis vosotros de hacer En vez de que me ponga Enhorabuena Mayor o menor Que me saque los How to option panel Que es como está Cuando grabo ¿Vale? Y quiero que Quiero que me saquéis También otra opción Aquí más abajo O lo que sea Para mostrar El El ranking ¿Vale? Entonces Por hacerlo rápido Se puede hacer de distintas maneras Pero una forma rápida Es usar un textarea ¿Vale? Meto un textarea A ver Aquí va a quedar super feo Mirad donde lo metéis Y metéis Fulanito Tanto Venganito Tanto ¿Vale? Metéis saltitos de línea Para que queden en líneas diferentes Sí El método de leer ya lo tenéis ¿Vale? Y sacarlo aquí Entonces Lo suyo es que pongáis un botón De ver ranking ¿Vale? Os subo esto ¿Vale? Ya sabéis que Como hay Es como una versión más moderna Pues Aparecerán